La Prensa punto MX Muy buenas tardes, quisiera esta tarde manifestar sobre todo la emoción que tenemos todos en esta gran inauguración de Ecuador a Malamín. Este día 6 de febrero de 2015 quedará marcado sobre todo por la presencia de un país amigable y un país que también habla bien de reinos. Hoy tenemos la oportunidad de poderle agradecer al presidente de la República de Ecuador, a Rafael Correo, por esta muestra que hace presente ante todos los reinosenses y que hace vibrar sobre todo el arte y el testimonio de seguir adelante con este tipo de eventos y también de exposiciones para poder estar tranquilos, en paz y sobre todo disfrutando con la familia lo más importante que es el arte y la cultura. Quiero agradecer muchísimo la presencia esta tarde del excelentísimo embajador de Ecuador en México, Alfonso López Araujo y el señor esposa y gracias por permitirnos convivir esta tarde con usted y ser testigo en la plaza principal de Reynosa de un evento de esta calidad. Saludo con mucho entusiasmo también al señor representante del señor gobernador, Manuel Rodríguez Morales así como a María Sol Corral Zambrano, cónsul general de Ecuador en México y curadora de esta obra. Quiero agradecerle la presencia también al embajador Erasmo Martínez, nativo de esta ciudad de Reynosa y que se encarga de los trabajos en el consulado de México en la ciudad de Macán. Por supuesto, reconozco el esfuerzo y también la oportunidad que nos ha dado TITSA a través del señor Javier Cantú por permitirnos el traslado de esta obra de Veracruz a Reynosa y de Reynosa al puerto de Veracruz. Quiero manifestarle que si este apoyo no hubiera recibido el municipio de Reynosa difícilmente hubiéramos tenido la oportunidad de tener una muestra de esta calidad y de esta categoría. Manifiesto también la presencia del presidente municipal de Mierda. Agradezco a los señores diputados, tanto la diputada federal como los señores diputados locales así como a mis compañeros síndicas y regidores del Republicano Ayuntamiento. No puedo olvidar la presencia de exalcaldes de Reynosa como también de artistas que se encuentran presentes. Vamos a disfrutar esta muestra que es para todos. Vamos a ver este gran festival que está de parte de nosotros en esta tarde tan hermosa y vamos a sentir lo que todos queremos en el municipio de Reynosa. Esta tarde de paz y tranquilidad. ¡Que viva Reynosa! Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.